Primero lo dibujaré a papel, así que vamos allá, empezaré por el gato. Vale, entonces me falta hacerle el collar, la ropa y la gorra. Bueno, de momento parece que no me está quedando nada mal. Vale, ya terminé los dos dibujos, ahora a pasarlos a digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!